En el barrio La Gloria de Ocaña, la Policía Nacional capturó a un joven en el momento en el que realizaban labores de registro y solicitud de antecedentes y se le fue hallada un arma de fuego. Los uniformados señalaron que esta persona llevaba consigo esta arma artesanal en medio de sus pertenencias. Luego de este proceso, las autoridades determinaron que el detenido tenía varios antecedentes. Se realizó por parte de las unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, una captura en el barrio La Gloria de un sujeto que tenía en su poder un arma de fuego tipo artesanal. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y tenía algunos antecedentes como hurto y tráfico de estupefacientes. Teniendo en cuenta sus antecedentes judiciales, las autoridades señalaron que con su captura y la incautación de esta arma, se logran prevenir hechos delictivos vinculados al hurto, las lesiones personales y el homicidio. En este momento, esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente, quien decidirá su situación judicial. La autoridad competente, quien decidirá su situación judicial.